En la sesión del martes asistimos a un movimiento en las bolsas de mucha amplitud y alta volatilidad. Y es que durante las primeras horas de negociación vimos a los índices europeos subir con fuerza para después cerrar cerca de los mínimos del día y con retrocesos medios cercanos al 3%. Desde el punto de vista técnico lo que pasó es que asistimos a un impecable pullback a las líneas claviculares de formaciones en cabeza y hombros. El análisis chartista dice de este tipo de figuras que, como mínimo, deberían corregir el equivalente a la altura de la cabeza de la pauta correctiva. Y esto podría llevar al futuro del DAX hacia la zona de los 11.000 puntos y al futuro del Eurostox hacia la zona de los aproximadamente 3.430 puntos. En cualquier caso, y como decía un antiguo profesor que tuve, en bolsa 2 más 2 son aproximadamente 4. Quiero decir con esto que estamos hablando de referencias aproximadas de caída, por lo tanto, podrían frenarse un poco antes o profundizar algo más. Lo que no tiene sentido alguno es plantearse si la tendencia de medio y largo plazo ha dejado de ser alcista. ¿O acaso ya nos habíamos olvidado de que los mercados también saben caer?